En su manifiesto, advirtieron que no permitirán la unificación de la isla. Llamaron a las autoridades a fortalecer los controles migratorios y reforzar la frontera dominico-haitiana. También los puertos y aeropuertos para detectar que cualquier extranjero pueda penetrar al país sin documentos. Demandaron de las autoridades realizar una deportación masiva de extranjeros que se encuentren en condiciones irregulares en el territorio nacional. Nuestra cultura como pueblo, nuestros valores fijados al calor de muchos sacrificios en las luchas contra los imperios como el español, el inglés, el francés, el haitiano, el norteamericano, serán defendidos por este pueblo a toda costa. Los partidos Reformista Social Cristiano, Quisqueyano Demócrata, Demócrata Institucional, la Fuerza Nacional Progresista y los grupos nacionalistas Sinatracón, Polo Soberano, Pronación y Juventud Duarteana recuperaron el viejo argumento de que Estados Unidos, Canadá y Francia promuevan la fusión de Haití y República Dominicana. Las ONG prohaitianas en territorio dominicano tienen como misión, y eso es bueno que se sepa, servir de punta de lanza ideológica en el proyecto de fusión. Los haitianos ilegales no pagan impuestos, sin embargo, utilizan los hospitales y las escuelas dominicanas financiados en su construcción y operación por los contribuyentes dominicanos. Criticaron la presencia de extranjeros en el país sin ninguna regulación. Entienden que eso representa una carga para el Estado en materia económica, social y cultural. El proyecto es trasladar el costo de la miseria y la indigencia haitiana sobre los hombros del contribuyente dominicano. Un cristiano auténtico no puede, hablando en nombre de lo justo, apoyar la migración masiva e incontrolada de haitianos, incluso en gran parte para pagar, pagar en nuestro país, en una situación confusa de intereses. En tanto, la representación de los trabajadores denunció que la mano de obra nacional fue desplazada por la extranjera en los sectores construcción, agrícola, turismo, caladería y la agropecuaria. Lo atribuyen a que los empresarios contratan indocumentados para abaratar costos y evitar pagar impuestos y seguridad social. Estos haitianos en este momento ocupan el 80% de los trabajos en el sector agropecuario y una cantidad similar en el sector de la construcción. Su participación también en el mercado turístico va creciendo conforme van pasando los meses y en la República Dominicana no se les pone ningún obstáculo. El movimiento tricolor dijo que el principal responsable de la presencia de extranjeros por las calles dominicana es el presidente Danilo Medina. A su juicio, el mandatario se muestra indiferente ante la problemática. Llamaron a los dominicanos a defender la patria en foros nacionales e internacionales. Lo que promueve esta inmigración insulta la inteligencia de la gente con argumentos fraudulentos. Se dice que los inmigrantes ilegales ocupan los trabajos que los dominicanos no quieren hacer. Lo que en verdad querían decir es que estos cogían los bajos salarios que los dominicanos rechazan. Por eso, la juventud dominicana debe integrarse a la defensa del legado de nuestro máximo prócer, iniciando por vencer al enemigo más formidable que jamás hemos enfrentado. No los haitianos, no los franceses, no los españoles, no los norteamericanos, sino a nosotros mismos. Aclararon que con esos pronunciamientos no pretenden confrontar al pueblo haitiano, víctima de la oligarquía de ese país, de su clase política y naciones poderosas y organismos internacionales. Roberto Brito, Informativos de Antillas.